¡Hola amigos! Aquí a su programa Salud del Alma. Pues, Auro, pues la verdad todo lo que nos has compartido de los números es maravilloso, pero cuéntanos más, porque aparte de todo tú vas a dar un taller. Cuéntanos de tu taller, por favor, para ir a aprender numerología. Sí, fíjate que parte de mis números, precisamente, al momento de que yo me descubro con ello, ya no me llama la atención, bueno, ya no me sorprende la parte de que soy docente, de que debo estar al frente de un grupo dando clases, de lo que me pongas, porque la verdad sí se me da mucho el dar clases. Entonces, cuando lo decido el año pasado, porque ya me dedicaba yo a dar estudios numerológicos, pero el año pasado hago una declaración muy fuerte en donde digo, bueno, voy a empezar a dar ya los talleres, y han sido, la verdad, un boom, porque ha tenido muy buena respuesta con la gente. Y, obviamente, doy el 26 y 27 de julio, el próximo módulo 1, actualmente tengo 4 módulos y ya cursos especializados, por ejemplo, numerología para la compatibilidad de pareja, numerología empresarial, numerología para próximas mamás. Este, que, sí. Muy interesante, imagínate, ¿no? Sí, la verdad que sí. Este, vas a ser mamá y, bueno, ahí juegas inclusive hasta con los números, un poco, ¿no? Mira, el libre albedrío, o sea, ahora sí que la criatura nace el día que lo manda, que le correspondan a nacer, yo no me meto con la fecha, pero sí les doy varias alternativas de nombre, ¿ok? Ya una vez que nace la criatura, entonces, ya tomamos en cuenta la fecha de nacimiento y los nombres que nosotros, para, de alguna manera, empatarlos, hacer un ajuste de, para que sea, pues, este, una líder de alto nivel, ¿no? Este, no sé, ¿no? Entonces, que sea, o si sus números son más masculinos, pues, hacer un poco más femenino el nombre y hacer ajustes, ¿no? Entonces... Equilibrar como equilibrar. Equilibrar, exactamente, equilibrar su propia energía. Entonces, en el taller de módulo uno, les explico todo lo que son los números básicos, los números maestros, la interpretación de cada uno de ellos. Es un taller intensivo, es sábado y domingo, el sábado empiezo a las tres de la tarde, para la gente que trabaja todavía el sábado, o que toma sus clases, etcétera. El sábado empiezo a las tres, terminamos a las ocho, y el domingo es todo el día, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿Y en dónde lo vas a dar este curso? Este taller, este curso lo doy ahora en Moliere, número 51, este... Y ahí viene la información directamente en el promo, este... Y, pues, la verdad es que sí preparo a la gente. Hay gente que no está interesada en tomar el taller o prepararse como numerólogo. Yo la verdad es que sí los invito porque es una gran herramienta, no nada más para la persona que asiste, sino para toda su familia. Claro. Entonces, lo que soy ahí es, soy una sembradora, porque siembro la semilla en la persona y luego se crea todo, se esparce, ¿no? Entonces, sí los invito a que se autoconozcan y que obviamente empezamos por casa. Claro. Este, a través del módulo uno y generalmente doy el módulo dos al mes para que ellos apliquen todo ese conocimiento durante un mes y después, así, digamos que en cuatro, cinco meses la persona ya está bastante, bastante bien enterada, ¿no? Con su, ya aplicando su propia sabiduría. Claro, y como dices, no forzosamente es porque te vayas a hacer inclusive numeróloga, ¿no? Inclusive hasta para saber tus propios números, para saber, porque sí tiene mucho que ver, ¿no? En qué fecha comienza algo, en qué fecha también concluye algo. Exacto. Como en qué momento naciste, la hora, como dices, todo tu nombre, porque al fin y al cabo es un sello energético también. Totalmente. Que también, pues, si contamos las, perdón, las letras del nombre, pues, también viene incluido. Entonces, es un todo realmente. Exacto. Donde poco a poco nos podemos ir descifrando cómo realmente todos andamos buscando siempre como nuestra misión de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la misión de vida siempre va a ser vivir. Esa es la realidad, ¿no? Pero también como que buscar esas herramientas como para apoyarnos, ¿no? Para apoyarnos y a ver en qué parte soy mejor y, pues, ah, me voy por ahí, ¿no? Claro, y capitalizar ese don que ya tienes. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Y recordar exactamente que tenemos un don regalado que nos fue dado desde el momento que llegamos aquí. Y al igual, ¿no? Vienen cosas que tenemos que vender, como comentábamos, del karma. Pero, pues, el karma no es otra cosa más que el recordatorio de nuestro aprendizaje. Exactamente. Que venimos a realizar el día de aquí, ¿no? Bueno, más bien en esta vida, ¿no? Exactamente, sí. Y al fin y al cabo, pues, tú tienes la decisión. Sí, claro, por supuesto. Hay gente que sí se descubre y que ha sido así de, Aurora, hace un año me hiciste mi estudio y, wow, dime, por favor, actualízame la de este año, ¿no? Claro. Porque no pudieron tomar el taller. O sea, vale también, ¿no? O sea, tener su estudio numerológico y, pues, bueno, a finales de año voy a estar sacando un producto bastante interesante para apoyar también a la gente a estar presente con ellos mismos. Así es que ya les estaré dando la noticia. Claro, ¿no? Aquí, pues, es tu espacio también. Muchas gracias. Saben que también, Aurora, pues, pertenece a Planeta. Te invito también a que la vean. Este, recuérdanos cuándo son tus programas. Son todos los martes de 2 a 3 de la tarde y se llama Desde el Ser, en donde siempre estoy dando mi cápsula numerológica y seguro tengo a algún invitado que próximamente me honrarás, por supuesto, con ser mi invitada. Bueno, pues, mucho gusto. Este, en donde, pues, siempre hay sorpresas, siempre hay, pues, alguna promoción o algo y hay música y hay cocina y hay, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, es muy ágil, es muy ágil su programa porque sí, este, pues, también los vemos. No se crean que no, que no vemos a nuestros compañeros. Sí, sí vemos también nuestros programas y, sobre todo, por eso es, ¿no? Por eso es que dije, Aurora tiene que venir al programa, pues, sobre todo, para hablarnos de la numerología, que es una herramienta muy importante para, para podernos ayudar, ¿no? Completamente, sí. Y, pues, amigos, la verdad, el tiempo se pasa muy rápido. No quisiéramos terminar, pero ya también los doctores están esperando para entrar a cuadro. Entonces, pues, vamos a terminar Salud del Alma y con esta, con esta frase que dice así. Sin el peso de la ansiedad por el futuro y la carga de los dolores del pasado, la vida se vuelve más liviana. Y exactamente, amigos, nuestra vida debe ser liviana. No debemos de, este, de cargar lo que no debemos, lo que ya pasó, ya pasó. Exacto. Y, pues, por eso fue que lo tomé, para que los números nos dan también esa parte. Totalmente. Donde hay que hacernos livianos y hay que seguir adelante sin esas cargas, sino todo lo contrario. Exactamente. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Aurora, por haber estado aquí. Gracias a ti, mi querida Alma. Y, pues, amigos, los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en Salud del Alma. Les doy las gracias a Jorge, a Mau, a los doctores que ya están aquí por entrar. Este, bienvenidos. Este, pues, estamos viéndonos aquí la próxima semana en Salud del Alma. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Mundial. Miren. Fui. No, la muerte hace maple. ⁴. Vaya Paso. Salud.